El Festival de Cine de Sundance ya está llegando a su fin. Considerado como uno de los festivales más importantes en el mundo, el festival atraya hasta cerca de 50.000 espectadores a las salas de cine para ver lo mejor del séptimo arte. Desde 1978 el festival se celebra anualmente en las ciudades de Park City y Salt Lake City en Utah, a fines de enero. Este festival sirve como presentación para los nuevos trabajos de directores independientes americanos y foráneos. Los distintos largometrajes y cortometrajes presentados en el festival se dividen en varias categorías. Midnight, Next, Sundance Kids, Premiers, From the Collection, New Frontier, Spotlight, Documentary Premiers, US Competition y World Competition. El festival ha sido muy notable históricamente por darle visibilidad a varios directores de renombre como Kevin Smith, Wendy Tarantino, Paul Thomas Anderson, Darren Aronofsky y Jim Jarmusch. Además varios films estrenados en Sundance han llegado a presentarse en los premios Oscar, tal como es el caso de Manchester by the Sea y CODA. Este año el festival se celebró entre el 19 y el 29 de enero. Se dio la oportunidad a varios directores de presentar sus películas, pero el día de hoy nos centraremos en presentar las películas de la US Election. El primer film que veremos es A Thousand and One, dirigido por A.B. Rockwell. A través del film seguimos a Inés, una mujer de clase trabajadora quien comete un crimen en su camino a la redención. Secuestra a su pequeño hijo Terry del servicio de cuidados familiares. Al pasar el tiempo su pequeña familia va creciendo y Terry se convierte en un hombre inteligente pero callado adolescente. Sin embargo el crimen que ha definido la vida de ambos amenaza con destruir lo que tan improbablemente han construido. Con una increíble actuación por parte de Deanna Taylor, la película es un simple pero elegante análisis del terriblemente hermoso poder de la familia como guía en un mundo en constante cambio. El segundo film que veremos será All Dear Draws, Days of Salt, dirigido por Raven Jackson. La película nos muestra la vida de Mac, una mujer afrodescendiente que vive en Mississippi, siguiéndola desde la infancia hasta la adultez. La historia es contada a través de una narrativa no tradicional, con cambios en el tiempo siendo provocados por el movimiento y la emoción. Por su parte el diálogo se encuentra muy restringido, buscando comunicar más a través del tacto y de una cámara paciente. Sin duda una increíble experiencia que representa lo magnífico de la vida. La tercera película es Fireplay de Chloe Tomont. En esta película seguimos a Emily, interpretada por Phoebe Dynevor y Luke, interpretada por Alden Ernerk, una exitosa pareja neoyorquina en una firma financiera. Sin embargo, al presentarse la posibilidad de un ascenso dentro del trabajo, el apoyo mutuo entre ambos amantes se convierte en algo mucho más siniestro. Al cambiar las dinámicas de poder en la relación, ambos deben enfrentar el verdadero costo del éxito. Con una precisión nítida en la escritura y una cinematografía tensa, Fireplay desentraña la incómoda colisión entre el empoderamiento y el ego. Por otro lado llega Fancy Dance, dirigido por Erika Tremblay. Un film que sigue a la nativa americana Jax, interpretada por Lily Gladstone, quien ha cuidado a su sobrina Rocky desde la desaparición de la madre de esta, viviendo ambas en las reservas Seneca Cayuga de Oklahoma. Jax divide su vida entre buscar a su hermana desaparecida, de ayudar a Rocky a prepararse para el próximo Wow Wow, un festival nativo americano. Sin embargo, las cosas cambian cuando el padre de Rocky, Frank, amenaza a conllevárselo. Así empieza un viaje entre Jax y Rocky para encontrar a la madre de esta última. En la película es una investigación profunda sobre las complejidades y las contradicciones de las mujeres indígenas. La siguiente película en la lista es Magazine Dreams, dirigido por Alaya Bynum. Kilian Maddox, interpretado por Jonathan Myers, vive con su abuelo veterano enfermo, haciendo ejercicio obsesivamente entre las citas de terapia ordenadas por la corte y los turnos medio tiempo en una tienda de comestibles donde está enamorado de una cajera amigable. Aunque las dificultades de Kilian para leer las señales sociales sin tener el control de su temperamento amplifican su sensación de desconexión, nada lo disuade de su sueño del estrellato del culturismo. Ni siquiera los médicos que advierten que está causando daños permanentes de su cuerpo. Una película provocativa que respeta la dignidad de su protagonista, ya que no se anda con rodeos al retratar los momentos más dolorosos física y emocionalmente de su oscura odisea. La sexta película de la lista es Mood, de Book Lungluck Clots. Mood nos presenta a Fenya, un joven neoyorquino trans. Durante el transcurso de un solo día, Fenya se reencuentra con tres amigos con los que había perdido contacto luego de su transición de género. Así que Fenya debe navegar nuevas dinámicas con sus viejas relaciones mientras se enfrenta a los retos del día a día. Mood gana sus discusiones más difíciles a través de su ternura hacia la lucha de cada personaje con la complejidad de la vida trans. La vida latina en Estados Unidos y la vida humana en general. Ahora pasemos con Short Comics, dirigido por Randall Park. En Short Comics se presenta a Ben, un cineasta que vive en Berkeley con su novia Miko, que trabaja para un festival de cine asiático estadounidense local. Cuando no está administrando una sala de cine de arte como su trabajo diario, Ben pasa su tiempo obsesionado con mujeres rubias que no están disponibles, ve DVDs de Criterion Collection y cena con su mejor amiga Alice, un estudiante de posgrado Cougar. Cuando Miko se muda a Nueva York para una pasantía, Ben se queda solo y comienza a explorar lo que cree que podría querer. Con ingenio, humor y una profunda comprensión de ser un extraño dentro de una comunidad marginada, Short Comics abarca la complejidad del ser humano con defectos y todo. La siguiente en la lista es Sometimes I Think About Dying, de Rachel Lambert. Perdida en una lúgubre costa de Oregon, la protagonista, Fran, desperdicia su vida en la soledad de su cubículo, escuchando el zumbido constante de los compañeros de oficina y soñando despierta ocasionalmente para pasar el tiempo. Está vagando por la vida incapaz de reventar su bruja de aislamiento. Y luego Robert comienza en la empresa. Es nuevo en la ciudad y en la dinámica de la oficina. Es una persona amable por naturaleza que sigue intentando charlar con Fran. Aunque va en contra de cada fiebre de su ser, es posible que tenga que darle una oportunidad a este tipo. Sometimes I Think About Dying es una fábula inesperada sobre las virtudes de vivir. La novena cinta que se presenta en el festival es The Accidental Getaway Driver, de Sing Jae Lee. Long, un conductor vietnamita en el sur de California, responde a una llamada nocturna para que lo lleven. Ya en piamas, está de mala gana recogiendo a un hombre, Tay, y sus dos acompañantes. Pero los hombres, convictos que recientemente escaparon de la cárcel, toman a Long como rehén a punta de pistola y lo empujan a su plan de fuga. Cuando surgen complicaciones, los fugitivos y el rehén se esconden en un motel y se desarrolla un intenso juego de espera. Inspirada en una historia real, esta no es solo una película policial, sino un retrato conmovedor de este anciano solitario y su relación con Tay. Llegando casi al final de la lista tenemos The Persian Version, dirigido por Mariam Keshavars. La iraní estadounidense Leila se esfuerza por encontrar el equilibrio y abrazar sus culturas opuestas, mientras desafía audazmente las etiquetas que la sociedad proyecta con tanta rapidez sobre ella. Cuando su familia se reúne en la ciudad de Nueva York para el trasplante de corazón de su padre, Leila maneja sus relaciones a distancia en un esfuerzo por mantener su vida real, separada de su vida familiar. Sin embargo, cuando su secreto se revela sin ceremonias, también lo hacen los distintos paralelismos entre su vida y la de su madre. La penúltima cinta es The Starling Girl, dirigido por Laurel Parmet. Jen Starling, de 17 años, lucha por definir su lugar dentro de su comunidad cristiana fundamentalista en la zona rural de Kentucky. Incluso a su mayor alegría, el grupo de baile de la iglesia se ve atenuada por la preocupación de que su amor por el baile sea en realidad pecaminoso, y está atrapada entre una creciente conciencia de su propia sexualidad y una resistencia instintiva a la insistencia de su madre que llega al momento de comenzar a cortejar. Ella encuentra un respiro de su confusión en el aliento de su pastor de jóvenes, Owen, quien también se siente atraído por la floreciente tensión de Jen. Delicada y moralmente compleja, historias a la mayoría de edad. Y la última película de esta lista es Theatorkamp, dirigido por Molly Gordon y Nick Lieberman. Después de que la indomable fundadora de un comomento de teatro, Joan, cae en coma, su despistado hijo Cryptobroad, Troy, tiene la tarea de mantener en funcionamiento este paraíso de actores. Con la revenda financiera en la vista, Troy debe unir fuerzas con Amos, Rebecca Dine y su grupo de excéntricos profesores para encontrar una solución antes de que se levante el telón la noche del estreno. Theatorkamp celebra auténticamente a los educadores brillantes y ligeramente trastornados y los espacios mágicos que permiten a los niños ser ellos mismos y encontrar su confianza. Y bueno, esas son todas las películas que pertenecen a la EUS Competition del Festival de Cine de Sundance. Esperemos les haya gustado.